Con el compromiso de hacer públicas sus disculpas por la agresión a la que sometió a su entonces pareja sentimental, el rey vallenato Ricardo Villafañe, le hizo alquita el proceso penal en el que está involucrado por una supuesta tentativa de feminicidio. Un acuerdo de conciliación en la Casa de la Justicia del barrio 1º de Mayo, Valladupar, pondría fin al proceso penal que enfrenta el rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez por el delito de lesiones personales agravadas por presuntamente golpear a su exnovia, Noamis Viana. En este caso se estableció que la expareja llegara a un acuerdo en el que el acordeonero deberá pedir disculpas por la agresión a Viana. Por dicho trámite, la Fiscalía podrá solicitar la preclusión de la investigación ante un juez penal del circuito con funciones de conocimiento. Cabe recordar que la agresión física sucedió la noche del 31 de octubre de 2020, cuando la pareja se encontraba en un hotel de Valladupar luego de estar en una reunión con varios amigos. Al parecer en un ataque de celos por parte de Villafañe lo llevó a golpear a Viana en el rostro y en varias partes del cuerpo. En ese entonces lo denunció ante las autoridades y medios de comunicación. Este caso volvió a salir a la luz cuando Villafañe se coronó rey vallenato 2021 en octubre pasado y nuevamente Noamis se pronunció. Soy mujer vallenata y tristemente otra de las tantas colombianas que ha sido víctima de violencia de género. Fui agredida por el hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez, lo digo con fundamentos, pues hoy cursa en su contra un proceso penal y aunque no deseo recordar la tragedia a la que me sometió esta nueva desdicha, me obliga a pronunciarme, escribió Noamis el pasado mes. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS